Bendeciré al Señor con toda mi alma Conocida por todos como la tía Juani Y muchas gracias por venir De verdad que si estamos aquí es porque Dios lo ha querido Es un privilegio que podamos compartir con ustedes en este día Y durante la actividad vamos a tener algunos huevos Posteriormente a esto vamos a pasar a un coctelito Y posterior al coctel vamos a montar Entonces les agradezco por estar aquí nuevamente este día Y yo creo que mi tía se merece un aplauso de parte de todos nosotros Que disfrutemos mucho Como un homenaje en primer lugar Para celebrar el cumpleaños de Juanita Y en segundo lugar también para celebrar a una gran persona Yo no he tenido el placer de ustedes de conocerla por tantos años Que son familiares Pero si los últimos dos o tres años he tratado con ella Y he encontrado un excelente ser humano Una persona muy honesta, impechable Y por ella yo pido que ahora brindemos Y celebramos que pasen con nosotros muchos años más Salud Gracias por ver el cumpleaños de Juanita Que osúpate Que os úplas de colinor Que os úplas deificialidad Y de un oído su vida Y de un oído su vida Y de un oído efforts Que os úplas dedullah Que os úplas de團 Cuatro personas. 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 ¡Gracias!